Vamos con un videíto que tiene que ver con social media. Una de las cosas imperativas en todo lo que tiene que ver con las plataformas sociales es otra cosa que tener un mensaje. Hay que tener un mensaje que comunica. Es decir, llámese Twitter, Instagram, YouTube, sobre todo YouTube. YouTube que es la plataforma que yo conozco. No diría que domino, pero que conozco bastante. Hay que tener un mensaje. Ese mensaje tiene que guardar un correlato con tu vida. Es muy importante que el mensaje que tú transmitas tenga que ver con la vida que tú inspiras en los demás. No importa lo que hagas. No importa que presentes un programa, un show de cómo preparar galletitas. Tiene que estar un sello personal. Que te distinga y que haga que la audiencia se entretenga contigo. ¿Ok? En tu show de cómo hacer galletitas. ¿Ok? La audiencia tiene que entretenerse. La audiencia tiene que estar encendida. Tiene que estar prendida. Tiene que esperar tu próximo video. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, cuando tú le enseñas a la gente a preparar galletitas, hay un mensaje. Estás transmitiendo un mensaje. ¿Ok? Hay una forma que tiene que ver contigo que transmite un mensaje. ¿Ok? Y que no solamente pasa por la transmisión del mensaje, sino que es un mensaje diferente. En lo que quieras hacer, cualquier cosa que quieras hacer que tenga que ver con el impacto en terceras personas, llámese un pequeño grupo, un grupo medianamente grande, o una ciudad, o una región política, tiene que haber un mensaje. ¿Ok? Cuando transmites un mensaje de corte económico, de corte social, y sobre todo de corte político, tienes que tener un mensaje. Tienes que tener un mensaje. ¿Y qué mejor ejemplo que el mensaje judío cristiano, en este caso el mensaje de Jesucristo? Es un mensaje simple, es un mensaje cortito, es un mensaje breve, pero tiene dos mil años de vigencia y no hay forma de tirárselo abajo. Es un mensaje, por ejemplo, ese es un mensaje. Hay mensajes malos, obviamente. Obviamente hay mensajes muy malos, pero que finalmente terminaron siendo mensajes. Mejor no nombrarlos, mejor en este caso no hablar de ciertas cosas. Hay mensajes muy malos, ojo, ¿eh? Pero, la forma de impactar cualquier persona que de alguna manera quiera hacer crecer o quiera lanzar un canal de YouTube, tiene que tener un mensaje. No importa de lo que hables, que hables de fútbol, hables de ciencias políticas, de relaciones internacionales, de temas espirituales, religión, o de lo que me gusta a mí tanto, que es filosofía de la vida del hombre contemporáneo, tienes que tener un mensaje. Ese mensaje no solamente tiene que impactar, sino que tiene que tener resonancia en terceras personas, para que esa persona comunique a terceras personas que existe un programa, un show, de una persona que tiene un mensaje diferente. Eso es lo que te distingue a ti, porque tú eres una persona diferente, pero tienes que saber que tienes un mensaje que transmitir. Si te gustaran las redes sociales y cosas por el estilo, ese mensaje tiene que marcar la diferencia en ti como persona y presentarte a ti al mundo, de tal manera que tú digas, esta es la forma en que yo contribuyo con la sociedad. Es a partir de ahí que empiezas a generar un following, gente que te sigue, gente que te sigue y gente que hace crecer, en este caso tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Twitter, y no sé, y TikTok, lo que tuvieras. Yo no sé, yo TikTok no lo conozco mucho en realidad. Tengo una cuenta, pero no la conozco mucho. Lo que esté en este caso vigente, ¿ok? Vigente quiere decir que marque recurrencia en la gente en cuanto a expectativa de audiencia, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, tu mensaje, tu mensaje. ¿Cuál mensaje es el que quiere transmitir? ¿Cuál es el calibre de tu mensaje? ¿Hacia dónde apuntas? ¿Ok? ¿Qué es lo que quieres cubrir? ¿De qué tamaño es el universo que quieres cubrir? Y entonces es ahí donde tu mensaje empieza a cobrar peso. De otra manera, si no fuera así, eres uno más, y la gente simplemente te dice next, 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 y se acaba completamente lo que estás haciendo y todos los sueños que traían consigo. tratar de lanzar un programa, un show, una cuenta, lo que sea, lo que sea. Finalmente, no tiene la robustez que tú necesitas para que la gente te siga. Yo soy Miguel, siempre desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós, chau, chau.